¿Cuáles son los centros de internamiento? Con este manifiesto, las entidades que hemos firmado queremos, por un lado, que se garanticen los derechos de las personas que están ahí internadas. Estos centros de internamiento no son centros penitenciarios, no son centros de detención al uso y existe una absoluta falta de regulación. El derecho no está presente en estos centros. Por lo tanto, lo que queremos es que se garanticen los derechos y libertades fundamentales de las personas que están ahí internadas y sus garantías. Y también queremos con este manifiesto que el Ministerio del Interior, que actualmente está elaborando el reglamento que va a regular precisamente los centros de internamiento, comunique de manera transparente y clara cómo va a hacer esta regulación. Muchas de las entidades que hemos firmado este manifiesto tienen experiencia y profesionalidad sobrada para colaborar con la elaboración de este reglamento y hacer una verdadera regulación de garantías y de derechos de las personas ahí internadas. Gracias. Gracias.